Grupo de Oro Presenta El gobernador del estado Leonel Godoy Rangel, acompañado de la alcaldesa de Morelia, Rocio Pineda Gochi y el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero presidió la ceremonia conmemorativa del 150 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo. Godoy Rangel asistió al aula mater del Colegio de San Nicolás, sitio en el cual se realizó el acto central y ahí la oradora oficial María Cruz Estrada Rodríguez mencionó que ante las actuales condiciones que se viven en el país apremiantes en prácticamente todos los rubros, el pensamiento de Melchor Ocampo adquiere vigencia. Al término del acto, Godoy Rangel, Pineda Gochi y Jara Guerrero depositaron sendas ofrendas florales ante el corazón de Melchor Ocampo y en la preparatoria que lleva el nombre del ideólogo de la reforma. Con imágenes de Julio Galeotti, información de la redacción, Agencia Cuadratín.